¡Tele palpitos! ¡Tele palpitos! En Nacional, 3.734 en la primera ubicación, el 34 en los sueños La Cabeza, en el sorteo matutino bonaerense, 6.909 fue el primer premio, el 0.9 en los sueños El Arroyo, que ha crecido tanto por la lluvia que se fue al primer lugar. En el sorteo matutino de Santa Fe, 7.171, el más encumbrado, el excremento. A no pisarlo, o si viene por el agua, también esquivado. Bueno, 9.930, el primer premio del sorteo vespertino nacional Y ahora lo vamos a continuar después de la pausa, el 30 en los sueños es Santa Rosa. Cuando regresemos de la pausa, les vamos a mostrar lo que pasó con el sorteo vespertino bonaerense en Santa Fe, con los saludos, con más música y principalmente con el día y vuelta de todas las noches. Con ustedes, ya venimos. Todos los días, Luciano elige un camino. El mismo camino que elige la familia de Martina para ir a la escuela. Un camino que Andrea quiere que sea seguro y tranquilo para todos. Así como Jesús y Diego, que visitan las escuelas para enseñarles a los chicos qué hacer durante una emergencia. Y que un tránsito más respetuoso, con conductores y peatones más responsables, ayuda a todos los vallenses. Como lo ayuda Juan, que usando la misma tarjeta con la que paga el colectivo, también paga el estacionamiento de su auto, que ahora lo saca solo cuando de verdad lo necesita. Porque queremos que disfrutes de Bahía Blanca. Vamos a seguir mejorando el sistema de tránsito, haciéndolo más fluido, seguro y responsable con el resto de los vallenses. Respeta las velocidades máximas. Usa siempre casco. No mandes mensajes mientras manejas. Y no conduzcas si tomaste alcohol. Hácelo por vos, hácelo por todos. Bahía Blanca, ciudad abierta. Le abrimos la puerta a esta segunda etapa de la música, de la suerte, de los números. Este es un tema de rock muy, pero muy bueno. Súper conocido. ¿Será que alguno lo pueda llegar a adivinar? ¿Será o no será? No te jugaste con el título, ¿no? ¿No te ocurrió? O sea, que estaba pensando y digo... Bueno, está bien. ¿Estuviste jugando a la pelota? Con varias. ¿Con varias? Sí. Está con las pelotas. Bien. Más ayuda que eso. En verdad, remamos esto como para tener la ayudita de siempre y no quedar en deuda con ustedes. Bueno, les mostramos lo que pasó con el sorteo Vespertino Nacional y habrá con la provincia de Buenos Aires. 6.013, la primera ubicación. Claro, el 13 en los sueños es la Yeta. Ahí va. Será por todo lo que hicimos. En el sorteo Vespertino de Santa Fe. Y lo que fuimos también, 2057. El 57 en los sueños es el jorobado. Favorito, 01, 21, 27, 88. Favorito para esta noche. Ahí va. ¿Qué cocinamos el día de hoy? ¿Qué se come en casa de la iglesia? Se sabe ya, 23, el cocinero. Esta noche tenemos algún guisito, me parece. ¿Algún guisito? Vos sabés que... Ahí era ratatouille. Ahí había ratatouille. Sí, estaba ratatouille ahí cocinando. En casa, me parece que... ¿Hay sopa en casa de la iglesia? En casa sí hay sopa. Sí, siempre hay sopa. Vos sabés que me encanta la sopa. Sí. Y estoy esperando el guisito de lentejas, con choricito colorado, como a ustedes les gusta también. Bueno, nos gusta estar en compañía de ustedes, por supuesto, como todas las noches y leerlos. Bueno, acá tenemos varios, ¿eh? Jime, bueno, las pelotas será y los pericos para Timira. Saludos para Hernán, también quiere. Acá tenemos a Magui, tenemos aquí a Mirta, Emanuel, a Mónica, a Pablillo. Bueno, todos están esperando nuestros saludos. Exactamente. Le mandamos un abrazo muy grande y pronta recuperación de un resfrío, como nos tiene a muchos. Saludos a Alejandro Pacerot, a Guillermina también, que está un poquitito resfriada. ¿Quién, Dani? ¿A quién le decís? Ah, pensé que estabas agregando alguna persona más. Le mandamos un abrazo muy, pero muy grande a Esteban, que hoy está cumpliendo 29 años. ¿Algo más? Se agregó Dani, se agregó Gabi, también quiere saludos para Fabiana, para Daniel. Bueno, estamos muy nutridos, está bien. ¿Cómo? Un beso para Emiliana. Ah, y no me tengo que olvidar, Laura hoy cumple 28 años. Comenzamos el lunes con todo, con todos ustedes, y compartiendo lo que más nos gusta hacer, que es acompañarnos con música y también contándoles la suerte. Néstor le va a seguir contando las noticias más importantes y trascendentes de la jornada de la continuidad informativa de esta segunda edición de Canal 9 Noticias. Gracias por habernos acompañado. Nos encontramos mañana para estar juntos compartiendo toda la suerte aquí en Telepálpito. Chau, chau, hasta mañana, gracias.